En sencillo acto, la directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana Maribel Barradas Landa presentó a Néstor Hernández Flores como coach de la selección de halcones UV de básquetbol en sustitución de Ray Rodríguez en la recta final del torneo de baloncesto estudiantil AB de lo que comentó. Sí, se integra con nosotros el entrenador Néstor Hernández, él va a estar ahora a cargo del equipo de baloncesto varonil y bueno, acompañándolos en lo que es la liga de baloncesto estudiantil y también los procesos de conde. Al tomar el timón de la plantilla plumífera, Hernández Flores, quien es director de la Academia Halcones UV, señaló que es un reto importante. Sí, así es, se nos dio por ahí la oportunidad, hubo un ajuste que tenía que hacer la Universidad Veracruzana en el equipo de básquetbol y bueno, por ahí se hizo la solicitud y afortunadamente se me dio el cargo para tomar el mando del equipo y bueno, definitivamente es un nuevo reto, un reto difícil que seguramente va a traer cosas complicadas pero bueno, creo que con la experiencia que hemos tenido y un poquito por ahí los años de trabajo, pues podemos sacar el reto adelante sin duda alguna. Los halcones de la Universidad Veracruzana están sembrados en la División 1 del básquetbol AB y a partir de este viernes realizarán una gira por el norte del país para enfrentar al TEC de Monterrey, Campuchihuahua Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua y a los indios de la Universidad Ciudad Juárez. Para más deportes, Carlos Serrano.